Fuerte y arriba Fuerte y arriba, Luis, fuerte Y estos son los bancos Fuerte y para arriba, los hombres, bueno Por la paz que necesitamos en este mundo Por la paz del mundo Dos por y para Mariel ¡Eh! ¡Aplausos! 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 ¡Estaba buscando el lunes! ¡Y quién? ¡Estaba buscando el lunes! ¡Me encantaba aparecer! ¡Romani te mira! ¡Inch! ¡No se pueden ver! ¡No se pueden ver! ¡Claro! Claro.